Hola que tal amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Neshudo y en esta ocasión, como lo pueden ver acá arriba, les traigo un rápido review sobre el nuevo iTunes 11 que por cierto acaba de ser lanzado al mercado hace unas pocas horas. Si te gusta la tecnología dale like a este video. Comencemos. Muy bien, entonces como pueden ver ya tengo abierto el nuevo iTunes 11. Para descargarlo, si tienen Mac lo pueden descargar directamente desde el App Store o si tienen Windows vayan a iTunes.com o Apple.com diagonal iTunes y de ahí lo pueden descargar. También lo pueden hacer desde Mac, de cualquiera de estas dos formas. Y bueno, vamos a empezar por el icono. Como pueden ver el icono ha cambiado un poco a como lo teníamos en el iTunes pasado. Y bueno, pero el principal cambio es toda su interfaz gráfica. Aquí por ejemplo podemos ver que ya las opciones las tenemos aquí en la parte de arriba y ya no en la parte del lado izquierdo. Y ahorita estoy en la sección de álbumes, pero les voy a enseñar algo que me gustó mucho de este nuevo iTunes 11. Por ejemplo, cuando le damos clic a un álbum, nos va a mostrar las canciones que tenemos de ese álbum. Por ejemplo, aquí hay CDC, tenemos todas estas canciones. Y algo que me gustó mucho es que nos va a poner el fondo del color del contorno del álbum. Por ejemplo, esto es café y del resto nos pone café. Por ejemplo, este que es negro nos va a poner negro. En fin, ¿no? Aquí lo pueden ver, esto realmente me gustó mucho, ¿no? Los contornos que tiene. Y bueno, al darle clic a un álbum, tenemos nuevas opciones que antes no teníamos. Por ejemplo, lo que podemos hacer es añadir a continuación. Con esto se refiere a que es una nueva función que nos permite poner las canciones o álbumes en orden para escucharlos. Por ejemplo, ahorita supongamos que quiero escuchar todo el álbum de Highway to Hell, lo pongo en a continuación. Y después supongamos que quiero escuchar Proyecto X, lo pongo en a continuación. Y aquí tenemos las listas de las canciones que se van a ir reproduciendo en orden, ¿no? Ya les enseñaré esto un poquito más adelante. También tenemos otras opciones, como ir a ACDC en la búsqueda o mostrar el grupo ACDC en el iTunes Store. Por ejemplo, vamos a ir al iTunes Store nada más para que vean. Y bueno, nos va a mostrar el álbum del cual lo seleccionamos, claro, siempre y cuando esté disponible en el iTunes Store. Y bueno, las canciones que trae este álbum. Para regresar, simplemente le damos clic a donde dice Biblioteca. Pero bueno, como les decía, estamos en la parte de álbumes. Vamos a la parte de canciones. Aquí, como pueden ver, ya está un poco más familiar a como lo teníamos antes, ¿no? O sea, ya se nos hace un poco más familiar. Y una de las principales características de iTunes es que tiene incluido lo que es el iCloud. Entonces, nosotros al estar conectados a nuestra cuenta de iTunes, las canciones que no tengamos en esta computadora nos va a dejar escucharlas o descargarlas a la computadora a través de iCloud. Entonces, ahí yo ya voy a descargar esta canción de Adeo, Skyfall, por ejemplo. Y vamos a ver qué otra no tengo. Las que no tengamos nos va a dar el signo de iCloud. Perdón, ahí sin querer le puse la canción. Por ejemplo, aquí esta la compré y no la tengo todavía en esta computadora. Así es que la podemos empezar a descargar. Y bueno, por ejemplo, como no quiero infringir el copyright, les voy a enseñar esta función de acá que se llama A Continuación. Primero vamos a borrar todas las que ya tenemos. Ahí está. Con la música de DJ Popo, que tengo su permiso para poner las canciones, ¿no? Entonces, perdón. Acá, por ejemplo, se me olvidó mencionarles estos para buscar un álbum. Pues bueno, esto es como un álbum o canción como en el iTunes pasado. Nada más escribimos. Y lo nuevo que trae es que lo podemos buscar por artista, por álbum o por canción. Vamos a buscarlo por canción. Y entonces, vamos a poner primero que queremos escuchar Away. Luego, vamos a ponerle que queremos escuchar Enemy. Y por último, vamos a ponerle que queremos escuchar, no sé, Jumanji. Entonces, simplemente le damos Play. Y déjenles enseñar esta función. Voy a ir al final de la canción para que vean. Y en automático se pone la siguiente canción. Por ejemplo, vámonos otra vez al final. Vamos a esperar tantito a que acabe. Ahí está. Y nos pone la siguiente canción. Entonces, ¿qué les parece esta gran nueva opción? La verdad es que me gustó mucho esta opción que le metieron, ¿no? Bueno, aquí tenemos el signo de iCloud. Y, bueno, aquí son todas las casas que tenemos en iCloud. Duración, artista, todo esto ya lo teníamos en el iTunes pasado. A excepción de la integración de iCloud, ¿no? También podemos ir a las películas. Como pueden ver, estas películas las compré. Para descargarlas, simplemente le damos clic acá. Pero no están en este ordenador. Entonces, les damos doble clic y si tenemos internet, las podemos ver. Este sí lo tengo, entonces no nos da la opción de iCloud. Y, como en las canciones, aquí también, al darle clic a cada película, nos va a dar un resumen de la película. En fin, ¿no? Quien la hizo. Y lo mismo de los álbumes. Que nos va a aparecer la imagen y el resto del color del contorno, ¿no? Por ejemplo, Across the Universe, American Pie. Y, bueno, ¿no? Estas son las películas. También podemos ver los programas de TV, que en este caso yo no tengo, pero podemos ir a comprarlos al iTunes Store. Y al igual que los podcasts y los libros. Algo nuevo que trae los libros es que los podemos separar en PDF para la vista. Esto ya lo podemos hacer, pero ahora, como les digo, como mejoran la interfaz gráfica, pues es mucho mejor y más agradable la experiencia. También podemos ir a las aplicaciones. Igual lo podemos separar entre iPhone, iPod Touch, iPad, juegos de iPod, lista. Pero, bueno, yo quería hacer este review muy rápido para que conocieran las funciones básicas. Tiene muchas nuevas funciones, pero yo les quiero enseñar las básicas. Por ejemplo, aquí podemos ir cambiando nuestras descargas o la música. Otra muy buena que me gustó mucho es que al darle clic a este botón, tenemos aquí el mini reproductor de iTunes. Entonces, podemos estar trabajando y si queremos cambiar de canción, le damos clic acá o con el botón en el teclado, en caso de que tengan Mac. O también lo pueden configurar en Windows. También nos da la opción de AirPlay con nuestro Apple TV o con bocinas. Vamos a regresar. La iTunes Store cambia un poco. Se parece más al iTunes Store de iOS. La verdad es que me gustó mucho este nuevo iTunes. Y, por último, les voy a enseñar la otra opción que tenemos, que al conectar un dispositivo de Apple, pues ya no nos va a aparecer del lado izquierdo. Ahora, nos va a aparecer, déjenme que lo cargue. Y déjenme salir de acá. Nos va a aparecer en la parte de arriba, ¿no? Al lado de donde dice iTunes Store. Para ver la información, simplemente le damos clic a abrir. Aquí podemos ver la información general, las aplicaciones que tenemos, la música, todo, todo, todo eso, ¿no? Es posible que este nuevo iTunes no te guste a primer instante, pero ya verás que poco a poco te vas a ir acostumbrando a él y te va a ir gustando poco a poco, ¿no? Es como cuando cambian Facebook, que al principio la gente no se acostumbra y después la verdad es que te acostumbras y ya ni te acuerdas como... No es que no te acuerdes, pero te acostumbras y hasta se te olvida como era antes, ¿no? Entonces, a mí lo personal me gustó mucho este nuevo iTunes, sobre todo esta opción que le das clic y te aparece como el artwork. Además de que puedes agregar estas clases para escucharlas después o añadirlas directamente a una lista de reproducción. Entonces, no esperen más y descarguen el nuevo iTunes 11. Yo soy Neshudo, si les gusta la tecnología y obviamente les gustó el video, les agradecería si le dan like. Recuerden compartir este video con sus amigos en las redes sociales, ya está Twitter, Facebook, Google Plus, lo que sea que usen para que conozcan este nuevo iTunes 11. Como siempre te dejo mis redes sociales en pantalla para que me sigas y me das las preguntas que tú quieras. Yo soy Neshudo, me despido, nos vemos en mi próximo video. Adiós. 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 Adiós.